Maldito, maldito, maldito cariño Porque me has dejado llorando solito Maldito, maldito, maldito cariño Porque me has dejado llorando solito Así me has pagado con este destino Haciéndome sufrir, haciéndome llorar Así me has pagado con este destino Haciéndome sufrir, haciéndome llorar Yo si te entregué todo mi cariño Yo si te entregué todo mi corazón Cantando mis penas, tal vez no sufriré Cantando y llorando, tal vez te olvidaré Cantando mis penas Como en la socialización Én digá��� Yo si te entregué todo mi cariño Acámonos Black To'na Y objeto Que E Y A